¡That was beautiful! Quien haya escuchado los éxitos de los grandes artistas como Michael Jackson, Céline Dion o Andrea Mocelli probablemente esté familiarizado con el trabajo de nuestro invitado de hoy y ni siquiera lo sepa. En esta edición de ¿Qué pasó con lo que pasó? nos vuelve a acompañar el productor e ingeniero de grabación, el chileno Humberto Gatica, todo un ícono de la industria musical. También grabó, entre otras cosas, Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia y colaboró con otras estrellas como Lionel Richie, Barbra Streisand o Andrea Bocelli, entre otros. Los invito a partir de ahora que me acompañen en un programa lleno de anécdotas imperdibles, nombres estelares y una historia de vida de película.